Música Mamá, ahí está el papá Mamá, no, mamá Ahí está el papá, mamá Ahí está el papá, mamá 6 millones 491 Estamos celebrando la vida Lo que fue mi compa Tito Torbellino Y también ahorita tenemos algo que queremos hacer De frente a toda la gente Pasan por acá, ven, se veían por acá Mi compa Tomasito Hijo por acá, mi compa Tito Torbellino Y los movimientos que paso yo en Navidad Son los que sufren La tormenta, mi pobre alma Y quisiera yo también Un pala, moncosa Ayer va un cuento de chivo De Cacipa, Sinaloa Anta tiene sus amigos Y el que no lo haya pensado Que lo que son las cosas Música A ver, seguíteme con Patito La primera fiesta Y el que no haya pecado, y el que no lo haya pensado. ¡Adiós! Y el que no lo haya pensado 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 Y el que no lo haya pensado